Se trabajó intensamente en el 2017, siempre quedan cosas por hacer, ¿no es cierto? Ustedes saben que el trabajo vecinalista es un trabajo a pulmón, de vocación, pero bueno, logramos por lo menos movilizar al barrio que después de una gestión larga de Graciela Bonacorsi, que casualmente ahora hace un año que falleció, ella había dejado de la comisión, entonces bueno, en ese momento decidimos tomar un poquito la iniciativa. Y alguno de los que se cumplió, bueno, por lo menos en cuanto a acá, el lugar donde estamos presentes ahora, la plaza, que está en un estado casi de abandono, se pudo ir recuperándola de a poquito, recuperamos los juegos que hacía años que estaban sin poder utilizarlos, los bancos, se arregló la iluminación. Esto siempre, por supuesto, en conjunto con el municipio, ¿no? Que a pesar de las limitaciones, yo tengo que decir que nos dan una respuesta, no siempre tan rápida como la que queremos, pero nos van dando respuesta y bueno, a veces no le queda otra porque somos insistidores. Así que creamos un espacio verde nuevo, que en Libertad y, perdón, Independencia, el 9 de julio, esto está entre la Escuela Cristo Rey y el Club Los Andes, ahí se plantaron especies autóctonas junto con, nos ayudó mucho el guardaparque Fontana, al que le agradecemos, Sebastián Galano también estuvo en la organización de esto, los vecinos por supuesto, contamos con la participación de los alumnos de la escuela para la plantación. Obviamente todavía los árboles son muy chiquitos, pero esto es a futuro, esperamos que en un futuro, con el cuidado necesario, faltan también bancos, falta iluminaciones, o sea, un nuevo espacio verde. Entre otras de las cuestiones que quisimos hacer en 2017, conseguimos realizar un festival, el Festival de Menino al Tren, en su momento tuvo amplia repercusión a pesar de la lluvia que nos jugó una mala pasada, pero la idea era movilizar al barrio, que nos podamos volver a asentar en un espacio público a todos los vecinos, eso yo creo que se logró. Falta, falta participación, esto no es un problema del barrio, es un problema de la sociedad, calculo, toda la gente tiene sus problemas, tiene sus obligaciones, pero bueno, nos gustaría y necesitamos como barrio que el vecino se involucre más. También trabajamos el tema de la basura, concientizando, sobre el horario que pasaba el chatín, sobre los lugares donde hay poner la basura, el tema de la poda de los árboles, que tiene que ser organizado, que cada particular vecino poda el árbol y después tengamos consecuencias sobre esa planta que se podía secar. Y después, bueno, iniciativas que no llegaron a concretarse, queremos trabajar en el tema de veredas, bueno, pero ese es el objetivo del 2018. También estuvimos con el centro de jubilados, necesitamos un salón, el centro de jubilados muy amablemente, nos prestó el salón para tanto para las reuniones de la vecinal, como para algunos de los talleres culturales que fuimos organizando. Así que bueno, hay mucha actividad, seguramente algunas que me voy a olvidar ahora, pero yo creo que bueno, de a poquito algunas cuestiones se van logrando. Bien, bueno, una gran apuesta en lo que tiene que ver con los espacios verdes para el barrio, en ese sentido también, tareas o expectativas que se esperan en cuanto al ordenamiento vial del mismo. Sí, estuvimos hablando con Marisa Romero, tenemos una reunión pendiente, pero avanzamos bastante. El barrio necesita algunas cuestiones de ordenamiento, no están delimitados los sectores de corones amarillos, no hay prácticamente sinalización vial, ni horizontal ni vertical, necesitamos reductores de velocidad en algunos puntos cruciales, pero bueno, esperemos que en el 2018 poderlo definir. No hay rampas para personas con discapacidad, las veredas del barrio es uno de los pendientes, las veredas del barrio tienen algunos sectores, yo diría más del 50% problemas, así que bueno, tanto el tránsito como la circulación de personas, ¿no es cierto? Tenemos que abocarnos a solucionarlo. Está todo diagnosticado, digamos, hay un informe hecho, nosotros hicimos un informe detallado, se lo entregamos al municipio y sobre ese informe vamos a trabajar. Hay una intención también de trabajar en conjunto con las distintas vecinales que conforman este sector de la ciudad, popularmente denominado como la República de Talleres. Sí, sí, por supuesto, ustedes saben que hay una sectorización que hace de Congreve, Barrio Jope, Barrio Talleres 1 y Barrio Talleres 2, que en realidad es el mismo Barrio Talleres de toda la vida y nos debemos un trabajo junto, mancomunado, inclusive yo agregaría a la vecinal de Barrio San Miguel, que también tenemos una afectividad mutua con sus integrantes, pero más allá del afecto, tenemos la proximidad y los intereses, algunos puntos en común que hay que solucionar. También tenemos un grave problema con el tema de garitas para el transporte público. Venimos insistiendo, venimos haciendo gestiones, como decía, a veces tardan más de lo que uno quisiera, pero es una necesidad que hay que cubrir. El pasajero, la persona que se moviliza en el transporte público, necesita mínimo de un techo y en el barrio, no hay ninguna garita, así que bueno, esperemos poder lograr eso para el 2018. Bien, ¿cuáles son los proyectos inmediatos que se están abordando, Marcelo, que se puede adelantar sobre lo que se está trabajando ahora mismo? Sí, proyectos tienen que ver un poco con lo que ya les comenté, también hay otras situaciones que quisiera mencionar, por ejemplo, tenemos la problemática en algunos lugares, en este momento se me viene a la mente uno que estamos hablando, libertad e independencia, hay una propiedad que está en alquiler, en estado prácticamente de abandono, en esa situación no se ve muy bien a quién recurrir, recurrimos a la inmobiliaria, no tenemos respuesta, hay pastos, la vereda está intransitable, así que también hago un llamado por ahí a las autoridades que correspondan, que nos ayuden a solucionar este tipo de problemas que hay varios en el barrio, o sea, propiedades que están con carteles inmobiliarios o no, pero que sus propietarios lo tienen en estado de abandono, yo creo que hay una responsabilidad social acá que asumir. Bueno, por último, ¿qué mensaje le podemos dejar al vecino? Imagino que irá por el lado también de colaborar y tener mayor participación en la vecinal. Sí, sí, el vecino, las instituciones del barrio, los particulares, las empresas, en este punto quiero destacar que hay un proyecto muy interesante, que ya se hizo público sobre padrinazgo de plazas, sobre esta plaza hay un proyecto que está bastante avanzado, que tiene que ver con una empresa del barrio, así que estamos muy ansiosos por que ese proyecto se materialice, que le daría a esta plaza, que ustedes saben que aparte es emblemática al barrio, es visitada por mucha gente, así que ese es un tema que quería destacar, que tiene que ver con lo que decía antes, involucrarse en la cuestión común a nivel de empresas, a nivel de vecinos, a nivel institución. Así que el llamado es este, que todos podamos sumarnos formalmente a la comisión, no hace falta eso. Casualmente, pasado 6 de enero, con motivo de los Reyes Magos, tuve el placer de conocer a Lorena Rodríguez, la nombro, y a Andrés Magioni, que es el titular de un comercio que al barrio. Lorena organizó con otras dos compañeras una jornada de los Reyes Magos para los niños. Realmente yo me asombré la capacidad de organización, la cantidad de juguetes que pudo conseguir, juguetes nuevos, juguetes usados en perfecta condición, después hicieron reparto acá en la plaza, nosotros a nivel personal estuvimos colaborando, pero ¿a qué voy? A que a veces la iniciativa del vecino vale, es muy positiva, y tenemos posibilidades de cambiar las cosas. Así que es cuestión de animarse, resignar a veces cuestiones que tienen que ver con lo personal y sumarnos a una labor solidaria que siempre es en beneficio de toda la comunidad.